Y ya estamos aquí, en la chaqueta, de mezclilla, otra vez llegando tarde, loco, y sin caguama. Ah, pero es que me las acabé todas ayer, viendo los olímpicos. ¿Neta? ¿Ya? Ale, qué codo, eh. Pero la neta es que sí estamos bien felices, morro. ¿Y eso? ¿Por qué eso? Porque ahora sí, vamos con Tokio. ¿No? Neta, es que el abuelo tuvo una buena participación en los Juegos Olímpicos, en tiro, con arco. ¿Neta? ¿A poco nos dio medalla? Presta atención, si eres de esos que te gusta ir a las reuniones y se sirven las caguamas sin gas. ¿Sin gas? Sin gastar. O por lo caro del combustible tienes que ir con tu madre a bañar, ya llega el gas bienestar. Para que no dejes sin gas a tu madre, como antes. Dois. Fui. Gracias.